Bienvenidos a la fiesta del patinaje en la localidad de Ciesca. Bienvenidos a la fiesta del patinaje en la localidad de Ciesca. Bienvenidos a la fiesta del patinaje en la localidad de Ciesca. Bienvenidos a la fiesta del patinaje en la localidad de Ciesca. Dile a los demás que no disparen, poco importa ya este desastre, tu locura irrumpe en cada verso que te di. Oh, 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 en medio de esta noche tan larga ¿qué nos va a pasar? Dile a los demás que voy viniendo, ya no está de más si vas mintiendo, porque cuando quieres cargas todo contra mí. Dile a los demás que no dispare Poco importa ya de este desastre Tu locura irrumpe cada beso que te di Dile a los demás que no dispare Porque cuando quieres cargas todo contra mí Dile a los demás que no dispare